Muchas gracias Carlos Fernando Chamorro por concederle estos minutos a La Voz de América para hablar un poco de la libertad de prensa o la falta de libertad de prensa en Nicaragua. Contextualicemos un poco lo que está pasando en Nicaragua para las personas de pronto a nivel internacional que no conozcan, ¿qué significa ejercer periodismo en Nicaragua antes del 18 de abril de 2018 y después? Mira, antes del 18 de abril se ejercía periodismo con las consecuencias de enfrentar las represalias del gobierno, no había plena libertad de prensa, no había acceso a la información pública, había exclusión, había monopolio del control de la televisión y la radio, pero se podía desafiar al régimen haciendo investigaciones de corrupción y denuncias. Después del 18 de abril, cuando estalló esta rebelión nacional, la prensa se convirtió en el enemigo del régimen y desde el primer día hubo ataques a los reporteros, hubo persecución, hubo censura directa, hubo asesinato, destrucción de medios, hasta llegar a lo peor de todo, que fue la criminalización del ejercicio del periodismo con la captura de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda que estuvieron 172 días en la cárcel bajo un juicio político. Es decir, eso ya fue un caso extremo de agresión contra la libertad de prensa. Precisamente más de 50 periodistas nicaragüenses están en exilio aquí en Costa Rica y también en otras partes del mundo, incluyéndote a ti. Tú tuviste que salir precisamente de Nicaragua por la circunstancia y por las constantes amenazas. ¿Cómo ha sido esa vida en exilio como periodista y el tener que irte de tu país bajo estas circunstancias? Bueno, yo salí de Nicaragua por una situación extrema, porque la dictadura primero asaltó mi medio de comunicación, se robó todo y luego ocuparon la redacción mano militar y hasta el día de hoy sigue ocupada por la policía sin ninguna orden judicial. Y luego vino la agresión contra Miguel y Lucía y su encarcelamiento y ante la inminencia de una posible pérdida de mi libertad, yo tuve que salir. Es decir, nadie sale, nadie deja su país por placer, por gusto. Yo no sabía lo que venía a hacer a Costa Rica. Afortunadamente he encontrado una gran solidaridad del pueblo costarricense, de la prensa costarricense y particularmente en este caso de Teletica, que me permitió desde los primeros días volver a trabajar y hacer desde Costa Rica periodismo para Nicaragua. La mayor parte de mi redacción sigue en Nicaragua, trabajando bajo enormes riesgos, bajo persecución y con mucha cautela, pero nosotros nos cerraron, ocuparon nuestro medio, pero nunca pudieron callarnos y eso es lo que yo reivindico como nuestra responsabilidad como periodistas, no dejar de cumplir con nuestro deber de informar la verdad. Y precisamente a raíz de que le censuraron los canales y los medios de comunicación allá independientes en Nicaragua, has utilizado otras plataformas digitales como YouTube y Facebook. Cuéntanos cómo ha sido esa transición para trabajar en canales digitales y por qué es tan importante para ti continuar informando desde el exilio. Mira, antes de la rebelión de abril nosotros teníamos un canal en YouTube que era una segunda plataforma que tenía 20.000 suscriptores. Hoy ese canal es nuestra plataforma principal y tiene 143.000 suscriptores. Cuando a mediados de febrero la dictadura por las vías de hecho bloquea nuestra transmisión en el canal 12, televisión abierta y cable, no solamente en YouTube y en Facebook. Y hace una semana un canal de la familia Ortega Murillo presentó un reclamo ante YouTube alegando que nosotros estábamos violando sus derechos de propiedad. Y durante un día se bloqueó nuestro canal de YouTube, presentamos un reclamo a YouTube y ahora esto se resolvió plenamente de manera favorable, es decir, estamos otra vez en nuestro canal. Esa es la manera en cómo se puede derrotar y vencer la censura. Y lo que yo todos los días le digo a nuestra audiencia es tenemos que hacer una alianza, los ciudadanos y los periodistas, para defender la libertad de prensa y la libertad de expresión haciendo periodismo y con las redes sociales. Días después de que tú saliste en el exilio, la prensa publicó en su página principal un diario en blanco y el titular más o menos decía, imagínense, no tener información, vivir sin información. ¿Cómo crees tú que viven ahora los nicaragüenses a través de estas plataformas en Nicaragua? Sin embargo, hay muchas áreas rurales en Nicaragua, en donde pronto las personas no tienen un teléfono inteligente para poder comunicarse. ¿Cómo ha sido el impacto en la sociedad nicaragüense en tener estas limitaciones de prensa independiente en el país? Mira, lo que acaba de mencionar del diario La Prensa refleja el bloqueo del gobierno para la importación de papel y de tinta. Los medios tradicionales están más expuestos a la censura. Ese es el caso de la televisión y de los diarios. Pero las plataformas digitales, aunque es cierto que Nicaragua no tiene una mayor cobertura, como otros países, han sido el pilar fundamental para derrotar la censura y para informarse. Muchísima gente se informa a través de WhatsApp, a través de mensajes SMS, y también acceso a Facebook, principalmente Facebook, y en segundo orden yo diría Twitter. Pero la dictadura ha fracasado. Ellos tenían un monopolio de canales de televisión que no tienen ninguna credibilidad y que básicamente son reproductores de sus mensajes de propaganda. Nuestra audiencia se quintuplicó a lo largo de este año. ¿De dónde nació la audiencia? Bueno, eran jóvenes que anteriormente no consumían quizás información, pero también son partidarios del régimen, que no encuentran fuentes de información excepto los medios independientes. Ahora, cuéntanos un poco cómo es la vida del periodista exiliado aquí en Nicaragua. He tenido la oportunidad de hablar con algunos de ellos y, bueno, ha sido muy difícil. Hacer periodismo desde el exilio es duro, en primer lugar porque tenemos que vencer la ansiedad, la angustia todos los días de estar fuera de tu patria, fuera de tu familia, de tu casa, de tus amigos, mis compañeros de trabajo que están bajo persecución en Nicaragua. Hay una gran cantidad de problemas, digamos, técnicos que enfrentar todos los días. Y, por el otro lado, uno tiene que enfrentar también su propio impulso. Yo quisiera estar en Nicaragua hoy. Yo vine a Costa Rica con la convicción de que venía a un exilio corto. Ya llevo seis meses y yo no quisiera terminar el año en Costa Rica, aunque los costarricenses me han tratado muy bien. Pero, y por el otro lado, yo estoy acá. Acá hay una enorme comunidad nicaragüense, de centenares de miles de personas, que también es parte de la historia. Pero mi corazón, mi mente, mi ansiedad, mi angustia y mi convicción está en Nicaragua todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Qué tan importante es de que la comunidad internacional vea el caso nicaragüense, y sobre todo la falta de libertad de prensa nicaragüense, para poder de pronto lograr un cambio? Mira, hasta hace una semana, Miguel Mora y Lucía Pineda representaban el símbolo de la defensa de la libertad de prensa en el continente americano. Ellos recuperaron su libertad, no plena, porque 100% de noticias no les ha sido devuelta, y nosotros seguimos esa lucha, que cese la confiscación a los medios, y que no se crea que porque ya salieron los periodistas presos recuperamos la libertad. No, no la hemos recuperado. Y la sanción a Orlando Castillo, que es el director del Instituto de Telecomunicaciones de Nicaragua, simboliza una parte de ese problema, porque él es el responsable directo de la censura televisiva. Pero la censura y la persecución a la prensa es un problema estructural. Eso nace de Daniel Ortega, de Rosario Murillo, del alto mando, digamos, de la dictadura. Y sí es fundamental. Yo te diría que lo más importante es que la sociedad nicaragüense sea apropiado de la defensa de la libertad de prensa y la libertad de expresión. Y yo quisiera que la comunidad internacional, que la prensa internacional, no se olvide de Nicaragua. Es verdad, hay crisis en Venezuela, hay crisis en Cuba, hay crisis en otros países, pero Nicaragua ha dado una batalla en muy poco tiempo y yo tengo la convicción de que vamos a lograr restablecer plenamente la libertad, pero necesitamos también ese acompañamiento, que se mantenga encendida esa llama sobre Nicaragua. Muchísimas gracias, Carlos Fernando Chamorro, por estos minutos con La Voz de América. Gracias a La Voz de América y a toda su audiencia. Gracias. 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 Gracias.